Hola chicas bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un video más de favoritos del mes de septiembre y bueno vamos a empezar rápidamente, tengo aquí mesas con mis favoritos que esta vez han sido bastantes y bueno quiero aclarar que es como un favorito slash productos más utilizados o porque hay veces que no son realmente favoritos sino que son los productos que hemos utilizado en el mes ya sea porque los quiero acabar o porque los quiero acabar bueno vamos a empezar así full random y bueno voy a empezar por cuidado yo estoy full random y estoy buscando las cosas este en cuidado o por lo menos de olor he estado utilizando mucho esta combinación de cremas con splash este es la passion coconut de victoria's secret y este es el splash de vainilla lace que me encanta, este lo tengo desde diciembre y ya la crema casi que se me está acabando y este lo tengo desde el mes pasado y ya va por acá y son olores muy muy dulces que me gustan combinar porque yo soy de las que le encanta empalagarse nada más con el perfume o el olor y bueno yo soy así, hay otras personas que le da repulsión pero a mi me encanta y bueno otra cosa que no es maquillaje es esta manta de acá o este cinturón de brochas que tengo de e.l.f. este se lo compré a Pinito hace unos meses y me gusta mucho yo creo que ya lo he dicho, ya he trabajado en unos comerciales y de verdad que es muy cómodo porque cuando tú estás trabajando en un set necesitas ir al set a retocar y entonces aquí tienes la facilidad de que tienes tus brochas y aquí puedes guardar un polvo, puedes poner un peine para peinar el modelo aparte que tienes tus brochas contigo y no se te van a perder o no te las van a robar porque lamentablemente a veces suele pasar vamos con el rostro empezando con maquillaje y he estado utilizando una combinación de estas dos bases esta es una mini talla de la Max Factor Lasting Performance en el tono Natural Beige 0... no, ¿cómo es? 106 es esta de acá que a pesar que diga que es Natural Beige es muy muy rosada y me queda súper súper artificial aquí está el switch me queda extremadamente artificial y es un poquito blanca así que eso de beige no tiene nada es esta de acá entonces yo no sé, no siento que se difumine bien siento que queda artificial y he estado combinando con esta de Revlon que es la Custom Creation 020 que es esta que tiene varios tonos y bueno, básicamente no uso mucho esta base porque no sé, no me termina de convencer esta de acá no me termina de convencer pero quiero decir que es muy amarilla aquí está la de Revlon y aquí arriba está la de Max Factor y de verdad que la de Max Factor es muy amarilla y así combinándolas puedo usarla, no se nota tanto el subtono rosado y la puedo gastar que eso es lo que quiero porque ya tengo como que mucho tiempo con esa base ahí esperando no sé, aquí de polvos he estado utilizando estos que son mis polvos favoritos estos son de Balm son polvos sueltos en el tono translúcido 01 y miren y bueno, estos son mis polvos translúcido favoritos le queda ya es nada, nada de producto y me siguen gustando mucho porque son muy, muy naturales son los que llevo puestos en el rostro pero de verdad que no se notan uy, el pelo otra cosa que es mi favorito es este Mega Bronzer de Victoria's Secret este es en el tono Light to Medium es, le voy a hacer un switch también es este de acá que me gusta mucho porque es muy natural y no tiene casi brillos entonces me puedo dar un poquito de color y es este de acá es muy, muy natural de verdad que creo que ni se nota en la cámara pero me deja así como un aspecto natural hoy no llevo bronzer no sé por qué hoy estoy en la universidad estoy llegando a la universidad y no, no me maquillo mucho y de rubores he estado utilizando básicamente un color y tres rubores y son estos de acá estos tres de acá son colores como duraznitos duraznitos bonitos este de acá que es el de Balmy el Frosted Peach 06 este tiene un poquito de escarcha porque esto no es glitter ni destello esto es escarcha es este de acá se lo voy a poner aquí no sé que tengo aquí suyo nada malo es este de acá el primerito luego está este de Saison que es un color más naranjita pero bajo menos en la misma gama este es el Pink Kiss y este es un poquito más rugoso es este de acá y aquí al ladito queda mucho más anaranjado anaranjado pero no sé es esa onda de esos colores y este el de Jordana el 38 Sandy Coral Sandy Beige Beige Miami Peach Beige Peach no sé cómo sigue que este lo compré este mes y ya lo habrán podido ver en mi video haul que me gusta mucho es muy lindo este es el más sutil y el que tiene es más destello este de acá no sé si se vea no sé si se vea bien realmente estoy en otra locación por decirlo así yo antes grababa en el cuarto mi mami pero ahora estoy grabando en mi cuarto y de hecho este fondo que ven es un un mueble así improvisado que yo tengo en mi cuarto y este es el ¿cómo es? el mantelito esto no es nada más que donde tengo mis libros abajo y arriba tengo mis cosas que sí a ver ¿qué encuentro acá? mi perfume de vellos ahí quedó y bueno espero que les guste pero van a poder apreciar apreciar o ver otros videos donde voy a estar en la otra locación porque tengo se los juro como 8 videos grabados ya desde hace meses los tengo en otra locación pero los que voy a estar haciendo a partir de octubre son en mi cuarto hasta que no sé me aburre y me vuelvo al otro sitio y se los comente ok voy a seguir y también uno de mis favoritos ya lo he dicho antes es este el brown kit de elf en el tono medium y es esta sombra de acá que es muy muy linda esta de acá que me gusta mucho 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 y no hablar más de ella porque ya he hablado de ella y el gel lo sigo sin usar tengo obliguenme a usarlo porque si no no me acuerdo que más que más que más de labios he estado usando tonos nude aunque yo sé tengo un labio foxy ahorita pero he estado usando labios nude y he estado usando estos dos a veces uno un este o este o los dos juntos a mí me gusta mucho combinar los labiales este es el de Kiko este también me llegó este mes y de verdad que me gusta muchísimo es este aquí súper chulo me encanta decir eso es súper bonito y es el tono 396 es de la línea Creamy y es este tono este me lo gané una rifa pero de verdad que es un nude no tan hola me borras el labio y soy un fantasma sino que es más más bonito y este que es el coquetamate de toda la vida de Balmy el coquetamate 07 que es básicamente este de acá y me gustan mucho estos dos labiales pero también he estado utilizando un perfilador de labio que es este de Abom es el Glimmer Sheets for Lips blop blop el 04 Rose Bouquet no sé si esto está enfocando que más o menos va un tono así es un tono parecido al del coquetamate pero es un poquito más mate que el coquetamate y un poquito más oscurito este acá y me encanta me encanta me encanta no sé por qué no lo había usado antes ya tenía mucho tiempo con este vamos a pasar a los ojos y estoy utilizando mucho esta prebase de Too Faced la Shadow Insurance la he estado básicamente probando porque quiero hacer un review de todas mis primers que tengo porque me lo han pedido y yo sé que es bastante chévere pero me gusta mucho esta prebase es que me intensifica el color de las sombras hace que se vean mucho más pigmentadas y tiene un poquito de color pero no mucho pero debo admitir que sigo prefiriendo el de Coastal Sense este de acá y le hago chico y es así se pierde pues es como color piel en las pestañas ay no se está yendo el sol bueno perdón en las pestañas estoy utilizando este rizador aún de adoro que me encanta me encanta y esta máscara de pestañas de Clip Cosmetics que no me gusta tanto porque es a prueba de agua y yo detesto las máscaras a prueba de agua pero no es mala máscara me separa las pestañas no me las deja muy grumosas aunque un poquito al principio no le quería mucho a esta máscara porque era como demasiado demasiado producto y bueno nada no me gusta que es a prueba de agua y cuesta un montón quitársela y me quito las pestañas casi que con esto y no no me gusta esa pero la quiero gastar básicamente por eso la he estado utilizando he estado utilizando también este delineador blanco de MAC que es un delineador blanco que es una imitación ya lo he dicho muchas veces no es original pero que me gusta mucho y siempre lo uso en la línea del agua porque no me gusta aplicarme uno negro no sé por qué no me gusta y de sombras he estado utilizando esta paleta hermosa preciosa que la amo de Springfield también me la gané y me llegó este mes es esta con estos tonos pero bellos de acá que me encanta el tono de esta paleta es el bronfume bronfume y de verdad que mi favorito ha sido mi favorito han sido estos dos el del medio y el clarito pero los otros el oscuro también me gusta vamos a hacerle unos swatch son estos de acá son bien pigmentadas las sombras son de Springfield estas de acá y son muy neutras y se pueden utilizar y son muy versátiles y me encantan y ya les juro que he hecho como tres videos con ellas que no los he subido porque no me ha dado chance o tampoco las quiero sobresaturar de muchos videos todos los días porque después pasan dos semanas y ya no tengo que grabar y bueno por último unas sombras que he usado desde hace mucho tiempo pero que no las había mostrado en videos favoritos creo yo son estas sombras de Ardeco que me gustan mucho 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 esta es la la 551 que es el tono que utilizo siempre para iluminar que es esta que tengo acá y esta que es la 550 520 perdón que es este tono de acá son total pero totalmente mates y super super cremosas y pigmentadas me gustan mucho recomiendo 100% estas sombras aparte que son muy económicas y bueno con las cejas utilizo este color que es como un poco grisáceo y utilizo esta brocha de acá que no tiene nombre la compré en un kit de esos genéricos chinos de Amazon pero me gusta mucho para maquillar mi ceja porque no me deja así como que mucho producto y es super suavecita y así le doy uso a la brochita y bueno nada chicas estos fueron todos mis favoritos aquí estoy yo toda rayada y swatchada de productos bueno si se han podido dar cuenta estoy así como que miren mi cabello este me pinté el hombre que tenía en la pollina me lo pinté de azul me la pinté dos veces porque eso me lo pinté ayer ayer fue domingo fue 30 hoy es primero y bueno nada me quedó así azul me encanta amo el azul aunque primero me quedó verde y después me quedó azul pero este ustedes ya sabrán el traba que ya me había pintado el cabello si me seguían por facebook o por twitter y si no me siguen ni por facebook ni por twitter ni por el blog que el blog no tiene nada que ver aquí pero igualito se los voy a dejar aquí abajo en un comentario no en un comentario no en la cajita de información este dejándoles todos los links para que me sigan y se enteren de todo lo que está pasando así que bueno nada chicas les mando un beso gigantes y por favor aquí abajo en un comentario me pueden escribir este si les gusta la nueva locación el nuevo fondo si les gusta mi cabello si no les gusta mi cabello este si quieren que haga alguna reseña alguna petición o si tienen alguno de estos favoritos que tal les parece o si tienen otros favoritos me dejan aquí abajo los productos que he estado utilizando este mes así que les mando ahora sí ahora sí un beso gigante denle like y suscribanse a mi canal porfa 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 creo que es acá creo que ya aprendí es en la derecha y ya ya me voy chao un beso un beso